Agradecer la mención que nos otorga hoy el senador Brancato, digamos, una distinción en base a nuestro proyecto de Fibra Cashmere, que comenzamos el año pasado junto con los alumnos de quinto año y que, bueno, realmente tomó una dimensión que nunca nos hubiésemos imaginado desde el principio. Así que estamos muy contentos por los premios y por el desarrollo que está teniendo este proyecto hoy. El proyecto lo que busca es, frente a productores caprinos de la zona de Punta del Agua, que tradicionalmente producen cabritos, obtener un subproducto que es la fibra que desarrolla la cabra criolla para protegerse del frío y de los vientos del invierno. Y es un subproducto que es muy valorado en el mercado, textil, y que, bueno, digamos, básicamente al productor le mejora sus ingresos y su calidad de vida. Y a través de la escuela lo que buscamos es que los alumnos participen de esto directamente, haciendo las herramientas que necesita el productor, enseñándoles a los productores a peinar y buscando la forma de comercialización también que ahora está pronto de desarrollarse. ¿Cuánta gente? Los alumnos son seis de este curso, el total, y los productores son diez familias. Esto es en Punta del Agua, ¿no? Trabajamos continuamente y buscamos, digamos, mejora genética, productiva, y sobre todo la calidad de vida, o sea, vincular a la escuela con la comunidad. Lo que tenemos es motivar al productor a que valore lo que actualmente tiene y mejorar, digamos, día a día sus condiciones, ¿no? O sea, a nivel familia como productivas. La herramienta de trabajo es un peine muy simple que lo puede hacer el mismo productor o los alumnos, en este caso, o una tijera, que sí, eso se compra, pero es muy sencillo. Básicamente es trabajo lo que necesitan. Se apoyaron cursos de hilado y de tejido con las tejedoras de la zona y, por otro lado, se contactó a una persona de Buenos Aires, que es un empresario que tiene una helandería y está interesado en comprar la fibra. Y ahora el 30 de agosto los invitamos, si quieren ir, que es la fiesta del pueblo, porque él va a estar presente y van a estar, digamos, presentes toda la comunidad para terminar de cerrar esto, digamos.